Música Muy buenas a todos gente que tal como están Cristian por acá los saluda nuevamente de Juegos Droid CS Y hoy no vengo a hablar de emuladores en Android Sino que vengo a hablar de este gran juego El Grid Autosport en su versión de Android por supuesto Y bueno antes de empezar tengo que decirles que Cuando me enteré que existía este juego Y me fui a registrar a su beta Me encontré con esto Y si gente quedé afuera de la beta cerrada Que daba acceso al multijugador del juego Para la próxima vez voy a estar mucho más atento Pero bueno para quienes no sepan Esta versión es un port directo De su versión de Playstation 3 y Xbox 360 Que salió hace unos años ya Y como ven en este pequeño gameplay que voy a dejar de fondo El juego se ve increíble Se ve increíble realmente los gráficos son asombrosos No parece que fuera un celular que está ejecutando esto Y bueno actualmente ya se encuentra disponible en iOS A un precio de 10 dólares Así que supongo que va a costar lo mismo en Android Y otra cosa que cabe aclarar es que va a incluir Todos los DLC de su juego original Y además texturas en HD Bueno para quienes no sepan de que va este juego Obviamente es un juego de conducción Como están viendo Pero es un juego que tira más del lado de la simulación Y no tanto de la conducción arcade como por ejemplo Net4Speed u otros títulos Pero bueno la parte difícil viene en cuanto leí Los requisitos mínimos que va a tener Cuando me fui a registrar la beta Vi los requisitos mínimos y son los siguientes Así es son 4 GB de RAM Un Exynos 8890 Que es el para que tengan unidad es el del S7 Y bueno eso es en Exynos O un Qualcomm Snapdragon 820 Y bueno nos tira ahí luego el tema de la GPU Pero para que tengan una idea Sería un gama alta de hace dos generaciones atrás Si No o tres No tres generaciones atrás ya Para mover este juego Y estos son los requisitos mínimos Si Así que hay que Se requiere de un equipo muy potente Para mover este juego Otra cosa que no mencioné Es acerca del peso En la versión de iOS El juego pesa 3.9 GB O sea 4 GB Por alguna actualización y cosa que le haya metido Se va a ir a 4 GB Así que claramente es un juego que apunta A la gama alta Gama media alta Si Y también es comprensible Porque es un juego que se ve increíble Se ve increíble Yo por mi parte lo espero Lo espero y lo voy a comprar Me parece que es un juego que lo vale Que vale esos 10 dólares Porque estamos hablando de un port De Ya de la generación anterior de consolas Así que creo que si este juego funciona Realmente Es el camino Es el camino para que tengamos más juegos de calidad en Android Así que bueno gente Esta es la información que tenía para darles sobre el juego Cuéntenme ustedes A ver si lo esperan Si les gusta este tipo de juegos Que les parece Este tipo de ports En Android A mi me parece Que es el camino Así que vamos bien Bueno Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Un video diferente Así que díganme su opinión en los comentarios Y nos vemos en un próximo video Que pasen todos muy bien Chau 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 chau